Bueno, mi nombre es Rafael Meregildo, soy de Ecuador, soy presidente de una asociación de recicladores aproximadamente ya seis años. Hemos logrado muchas cosas en mi asociación. Primeramente, pues unificar a varios compañeros que estaban informales. Se integraron a mi asociación y hemos logrado con el municipio que nos vaya reconociendo poco a poco, aunque es una lucha bien dura, pero estamos logrando ahí, estamos en un proceso de que nos reconozca nuestra labor, nuestro trabajo que desarrollamos en el desecho sólido de mi país. Y uno de los logros más importantes es que yo en mi parte he logrado que en los bortaderos de basura no hayan niños menores de edad. De pronto tengo un apoyo de mis compañeros en ayudar a ciertas personas que pertenecen a mi asociación. Y así, pues, seguir adelante. Me siento muy contento en ser recicladores. Bueno, es muy importante asociarse o reagruparse, como se lo llaman en diferentes países, porque así no solamente lo van a seguir discriminando a las personas, a los recicladores, porque ya organizados, tenemos la oportunidad de luchar juntos y salir adelante, porque todo lo que nosotros realizamos es un trabajo muy digno y en lo cual invito a las personas que no son asociadas que se agrupen, formen una asociación cooperativa o lo que sea, pero con tal que se agrupen para así luchar juntos esta lucha de recicladores. No estamos solos, hay mucha gente aquí. Gracias por ver el video.